En esta ocasión les voy a presentar la integración entre Dynamics 365 y Project. En este ejemplo lo que vamos a ver es un proyecto que ya tenemos creado dentro de Dynamics 365. Vamos a exportar la estructura de actividades en Project, creamos una actividad nueva y luego la publicamos de vuelta en Dynamics 365 for Operation. Vamos a Dynamics 365 for Operations, al módulo de gestión de proyectos y contabilidad. Abrimos el proyecto que ya tenemos creado allí. Nos pasamos a la pestaña Plan y abrir en Microsoft Project. Abrimos el Microsoft Project. Luego abrimos un proyecto en blanco. A continuación el sistema nos va a pedir las credenciales. Debemos ahí loguearnos con las mismas credenciales que tenemos registradas para Dynamics 365 for Operations. Entonces ahí ya nos va a pedir tanto el usuario como la contraseña a continuación. Una vez inicia sesión, vamos a seleccionar la entidad legal o la compañía y el proyecto de Dynamics 365 que queremos que nos traiga al proyecto. Ahí como vemos está cargando. Y una vez termine de cargar, nos va a mostrar las actividades que ya tiene ese proyecto. En este momento estamos creando una nueva actividad. En este caso vamos a crear la actividad QA6 y le vamos a poner unas fechas de inicio y finalización. Le damos Checkout para actualizar. Y a continuación vamos a guardar los cambios indicando que queremos reemplazar esta estructura de actividades a un proyecto existente. Entonces el resultado de esto, ahí nuevamente vamos a decirle que es sobre una compañía en particular y un proyecto que es el mismo proyecto pues el que estamos trabajando en Dynamics 365. Confirmamos que queremos reemplazar esa estructura de actividades. Bueno, en este momento ahí está cargando. Una vez finaliza, podemos volver a Dynamics 365 y consultar la estructura de actividades. El resultado es que cuando abramos esa estructura ya vamos a tener la actividad QA6. Como pudimos observar, la integración entre Dynamics 365 for Operations y Project es bastante sencilla e intuitiva. De hecho ya existía para versiones anteriores, sin embargo ahora es mucho más amigable y fácil de usar para el usuario.